Vamos a ver si puedo cantar algo. Y que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Esto es super mainstream. A ti que levanta el cubier entre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en Texas también. A ti rosa fresca de abril, a ti te mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto señora, doña señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable. A ti mi amiga constante de todas las horas. Un hombre es un hombre común como las Lauritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no ser tanto alarde, esa mujer de quien hablo. Es linda mi amiga capriota, su nombre es mi madre. Y ya, bye.